¡Muy buenas a todos! ¡Yo soy Kion! ¡Yo soy Kiara! ¡Y bienvenidos a mi de más! En este vídeo os traemos importantes noticias de Kingdom Hearts Union Cross. Hoy 10 de agosto se han añadido 10 misiones nuevas en la versión japonesa del juego de Kingdom Hearts para móviles, o mejor conocido como Kingdom Hearts Union Cross. O Anchenki o Kingdom Hearts Key, bueno, ha tenido varios nombres. Y sí, tenemos noticias sobre el quinto líder o Dandelion en inglés. Vamos a resumir un poquito si te parece bien Kion para los que no se ven quiénes son los Dandelions o los líderes de los mismos. Los tiendes de león son los guerreros de las llaves espadas que sobrevivieron a la guerra de las llaves espada. La profeta Ouagure Abba se encargaba de reunir a fuertes portadores para que sobrevivieran a la guerra y así que el poder de la llave espada no se extinguiera. Este grupo iba a ser enviado afuera del mundo de Deck Gagtown o conocido al Baburgo en español. Pero claro, todo grupo tiene que tener líderes o así es como se rige este mundo. Entonces Abba eligió a 5 líderes de este grupo para que esta misión de la llave de espada no se extinguiera tuviera éxito. Entre los 5 líderes podemos encontrar a Efemer y a Skull, que fueron los primeros en descubrirse y es obvio que ellos dos iban a ser parte de los líderes. Antes de comenzar con el tercer líder que es muy peculiar y que ya se mostró varios meses atrás, hay que decir que estos líderes representan cada uno a los agures de diferentes uniones. Por ejemplo en el caso de Efemer puede representar a Gula o más bien sería Ira y Skull quizás a Invi, no se sabe, yo creo que es así pero no se sabe. Y el tercer líder era ni nada más ni nada menos que Ventus. Sí, el mismo protagonista que compartió las aventuras con Terra y Aqua en Birth by Sleep. Esto todavía no se sabe por qué Ventus está ahí hace 100 años. Que posiblemente en este juego en Kingdom Hearts 3 se descubrirá cómo es que Ventus ha sido capaz de estar en esa época y en la línea del tiempo de Birth by Sleep. El cuarto líder de los dientes de León era Blaine, un personaje que se tapaba el rostro muy parecido a Fexion con el frequillo y tiene un sombrero de lo más peculiar que nos recordaba también al estilo de Ardyn, un personaje de Final Fantasy XV. Y ahora se ha descubierto este quinto líder que es otra chica aparte de Skull. Su nombre es Estrelicia o Estrelicia, no sé cómo se dirá, yo creo que es Estrelicia. Y tiene un aspecto bastante peculiar que nos recuerda a Estela de Final Fantasy XV que se eliminó. También nos recuerda a la protagonista de World of Final Fantasy, a Rain creo que se llamaba. Sí, yo creo que el hermano era Lan. Y sobre todo nos recuerda a un personaje muy peculiar que ya apareció en Kingdom Hearts. Y la cual es Naminé. El traje es blanco como Naminé, tiene un pelo naranja así amarillento que es pelirroja, puede ser la abuela de Kairi, yo lo dejo ahí. Sí, yo también. Que aunque no tenga el color rojo ese de Kairi, rojo puta, es pelirroja pero naranja, no sé si me entendéis. Bueno, puede ser que el abuelo de Kairi se fuera pelirrojo más intenso, bueno eso ya no entraba en detalles. Pero lo que sí este personaje es pelirroja aunque sea de otro color, otro tono, y los ojos son de color verde. Esto más o menos se asemeja más a Axel, puede ser, a saber si Axel y Kairi son hermanos, bueno no vamos a ir por las ramas de Tarzán. Y el traje que tiene es muy moderno respecto a Naminé, aunque es también un camisón o algo así, un vestido largo. Y blanco. Con unas botas muy atrevidas y otra vez diseñadas con botones como el traje de Sora en Kingdom Hearts 3. Y también tiene el pelo largo como Skull. Si está recogido como dos coletas. Si yo creo que se inspiró Nomura en recoger el pelo así, en la flor que se llama igual que ella, Estrelitzia. Que es una flor africana, muy tropical, y no sé por qué me recuerda a esos pétalos, a las coletas de ella. Yo creo que el nombre se eligió sobre todo a partir de la flor, ¿no? Y creo que es por el personaje que fue eliminado de Final Fantasy XV, que fue Estela. Que por cierto, Estrelitzia significa ave del paraíso o flor del pájaro. Tiene que ver con flores y con pájaros, ¿vale? La historia que tiene este personaje es algo breve, pero bueno, nos da varios detalles y ahora vamos a compartirlos. Lo que hacía básicamente era stalkear a nuestro avatar, o bueno, a nosotros que somos los jugadores, tío. Y yo creo que esta va a ser una pervertida que nos va a stalkear bastante a saber si en Kingdom Hearts 3 va a stalkear a Rico. Entonces yo la cojo y la mato. Bueno, voy a dejarlo, voy a dejarla, voy a dejarla. Espero que no, y bueno, si esa Roxas ya entonces no se puede dar por viva. Bueno, voy a dejarlas ya, voy a dejarla ya. Puede ser que aparezca en Kingdom Hearts 3. Pues ya sabe, esta mujer que como me stalkean mis dos crashes, ya sabe su futuro, ¿no? Ya lo sabe, ¿no? No hace falta decírselo. Bueno, no me voy a meter más con ella, pero yo aviso. La guerra de las llaves espada, ¿no, con ella? Sí, la nueva guerra de las llaves espada. Bueno, dejémonos de cachondeo y de risas. Y vamos a ir acabando el vídeo porque tenemos que subir varios vídeos, entre ellos lo del sorteo, de las curiosidades de Xemnas y acabar un top que estamos a punto de terminar. Y eso han sido todas las noticias de Kingdom Hearts Unión Cross. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad, suscribíos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!